Por este video aseguran que los actores de élite no soportan a Dana Paola. Circula en redes sociales un antiguo video que podría revelar la poca química que existe entre la cantante Dana Paola y el elenco de la serie élite. Dana Paola es una reconocida actriz y cantante de origen mexicano, que ha logrado posicionarse como una de las celebridades más populares del medio del espectáculo, pues su participación en exitosos proyectos como la telenovela Atrévete a Soñar, Ami, La de la Mochila Azul y María Belén provocaron que se ganara el cariño del público. En los últimos años Dana Paola volvió a cobrar popularidad tras formar parte de élite, la exitosa serie de Netflix donde cautivó las nuevas generaciones con su papel de Lucrecia, quien se convirtió en uno de los personajes más emblemáticos de la historia. No se puede negar que su participación en élite causó un parteaguas en su carrera como actriz, pues pudo desprenderse de la imagen de niña tierna que por mucho tiempo la acompañó, y logró demostrar que tiene talento para hacer otras interpretaciones, pero también aseguran que Dana Paola ha tomado actitudes de diva que ni sus compañeros de la serie pudieron soportar. El cast de élite no soporta a Dana Paola y este video lo demuestra. Hace un par de años, como parte de la promoción de la serie élite, se publicó un video donde aparecen los actores juntos para observar cómo habían sido sus castings que les habían permitido ser seleccionados para formar parte de ese exitoso proyecto. Pero en los comentarios se puede encontrar varias observaciones que aseguran que el cast no soporta a Dana Paola. Durante el video se puede ver cómo los actores españoles ríen y bromean entre sí, pero este agradable ambiente desaparece cuando toca el turno en que Dana Paola hable acerca de su escena que le permitió interpretar a Lucrecia dentro de la serie élite. La cantante Dana Paola ha presumido en sus redes sociales que mantiene una excelente relación con los actores, pero este video que circula en internet demuestra todo lo contrario, pues se puede observar cómo ellos no se muestran interesados en su plática, y esto se podría comprobar con las expresiones que tenían en el momento en el que ella habla frente a las cámaras. Dana Paola ha demostrado tener una excelente relación con todos sus compañeros de élite, en especial con Jorge López Valerio y Esther Exposito Carla, con quienes frecuentemente comparto imágenes que dejan en evidencia la gran amistad que tienen. Sin embargo, los fanáticos de la serie de Netflix no están muy seguros de que la actriz mexicana lleve una buena relación con sus coestrellas españolas, y creen que la prueba está en un video de sus antiguas audiciones. Claro que esta teoría solo está basada en las suposiciones de algunos fans de élite, pues es un hecho de que Dana Paola tiene una gran amistad con el resto del elenco de la serie. Bueno, aquí te dejamos el video completo, para que saques tus propias conclusiones. Esperamos que te haya gustado el video, si sabes algún dato interesante, no olvides comentarlo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!